Maestro 19, doble C Music, le presentan, Rapea el Doula Vega, original. Dique la cara de la vega, yo vine a enseñarle como que se brega, pa' que vea como al oyente el cocote se le despega. Bajamos dando gabela, los muertos prendiendo vela y nadie se me cruza, pa' hacerlo bien en Alicia Ortega. Pero coño, con estos raperos lo que me deprimo, ya yo sé lo que voy a hacer. Yo me voy a tirar yo mismo, porque a ustedes lo estoy viendo como mimo. Nada más se mueca, pa' mí que diga era un perico con el vino, así que dejen sus foláceas ahí en las redes, que los duros son ustedes. Y ese disco que un psicote lo que lleve, estamos dando más corriente que la sede. Están a ley de otro tollo como ese, que venga el diablo y se lo lleve con estos raperos. Yo lo que me curo, que ellos no rapean más duro, ni que le inyectemos líquido el carburo. Son niños de tétana, siempre maturos. Que maldito unión del diablo, por mí se la pueden meter. Yo lo que estoy es goceo, y ustedes no tienen ni palabreo. Porque yo soy como Tyson, en el ring yo no chanceo. No pueden frontear, porque me voy en malandreo. Y la demagogía de ustedes, yo de lejos se la leo. Soy el deportista, tú el balón que yo pateo. Tu jefa dice que este amigo enmigo se ve en perreo. Yo a ti te picheo, pa' tu llegas me estás feo. Abusador, bájale el lomo, cuidao si le doy un marreo. Yo te digo que mate, y tú quieres que me le empate. Y cuando yo te desembate, nadie va a querer empatarte. Necesito fuerza la macate, pa' la bole que te elbate. Los códigos son códigos y raneate si lo violate. Súbelo mamita, dale play a la fogata. Aquel que no tiene esa hoja con la mujer en la maca. Que lo muevan culona y que también lo muevan chata. No importa, se llevan dos placas, aquí se desbarata. Hay un tro de pana que me tiene en tema. Voy a poner huevos pa' que me besen la niema. En dos meses me ha adueñado del sistema. Y tú con esa hoja dije hablando de problemas. Vuelva, mame, mame, niema. Echame de la grada, guarde lo que a ti te queda. Ando en una alta que nadie me apega. Y tú con un bajo azotano me dijo la azotea. Ya perdón, o sea low. Si tú eres dominguita, me lo conflo. Donde quiera que te robas del show. Y que nosotros los veganos somos buenos en tos. Ya perdón, o sea low. Si tú eres dominguita, me lo conflo. Donde quiera que te robas del show. Y que nosotros los veganos somos buenos en tos. Vengo del patio, aún estoy subiendo desde el lodo. Represento mis raíces, voy marcando territorio. En un género lleno de tigres, mujercita. Llego el talento femenino a ver si el rap resucita. Lo capeo, lo enrolo, me lo fumo en esta pita. Tudogranos son de arena con mi ovario, la compita. Siento que me ahogo porque dentro tengo rimas que son sangres y baeños. Y como Bombayero Chim, rabiaré mi droga. Escribí mi nicotina y partíle el culo a Tiger que no salen con la niña. Todos están los gratis tuyos que no siento el movimiento. Prendiendo tus arracas, vomitaste tu talento. Paraona, poco a poco conocen mi nombre. La hocea por donde sea, si mamá le huevo a hombre. Critiquen, pero yo lo juro ahora en estas pistas. Que yo voy a cambiar el juego a este grupo, mujercita. Capé el dough, que bajamos con flow. Estamos ready for the million, no nos hace falta el go. Suelta el show, esto es rano dembow. La cotorra de raps del Real de Callegón. Capé el dough, que bajamos con flow. Estamos ready for the million, no nos hace falta el go. Suelta el show, esto es rano dembow. La cotorra de raps del Real de Callegón. Que trinitario es sicario, locario. Vivo matando siempre par de blones diarios. Llegué poniendo claro a todos los que están contrarios. Bajé quemando notas, el profe la para del mal. Ninguno da nota, va y se rapa a su madre con su macota. Esto sí un capé el dough, porque de ustedes no dio nota. En la lista es lo contrario, peineta aquí en todas notas. Yo te juro que se muera, que el primero que me topa, va y se loca. Eso es lo que son todos ustedes. Dique amigos de uno y viven montando por las redes. Oye, tú no tienes cuartos, no tienes mujeres. Doctor Che, cuál es el maldito afán que tú tienes. Hablando de Omega, de B-Flow, de Jiménez. Pero no habla de flow, ah, eso tú no tienes. En esta vuelta vine a ser que a mí me chupen el pene. Te voy a secuestrar tu madre y tus dos hijos de rehenes. Volví de nuevo a ponérselo en China y toma más huevos. Randy fue que hizo un bloqueo y yo me apodere del juego. Los tigueres, futrao conmigo por como brego. Pero el que se pase empieza queda como un juego el ego. Si aún no se me sube el ego, es por los seguidores. Tiggerona y popi atrás de mi loca que le di amore. Un saco pariguayo que quieren que colabore. Pero tome caso que palice un día de colores. Me montara con ustedes, pero que suenan opacos. En la primera barra de dos raperitos les rompo el casco. Tengo un talento nato, la risa del arrebato. Ustedes emparan como aquí un coro de haitiano, llegue un gato. Entiendo que me tengan de más, es que rapeando es un problema. Ni el fuego del infierno como yo lo quema. Del pecho le saco flema. Si esta mierda de rapía fuera una ganga, pues yo fuera la suprema. Se tiró la calidad hecha persona. Me siento indestructible aunque me vean en la lona. Me siento como un rey aunque me falte la corona. Porque faltarme rime es como hierba en la mazona. Yo soy el encarte de una santa y un demonio. Que si no me pego lléveme al manicomio. El hambre de progreso ya me tiene con insonio. El mejor de lo mejor, yo doy fe y testimonio. Mi talento, mi más grande patrimonio. Pa' que explote mi carrera, le inyectamos ya plutonio. Estableciendo leyes como deuteronomio. Prometido con mi futuro, mi más grande matrimonio. Yo soy el resumen de la liga y la justicia. Con rima de la buena, la que chula y la que ambicia. El niño meritorio, el mejor de la franquicia. Que firmaron la leyenda, esperen la primicia. Vinimos campeando el go y quemando un par de raperos. Que cantan basura, lo que son es basurero. Cuando se habla de rapear, tienen que tirarme primero. Yo rombo el instrumental como se lo rompo a tu cuero. Ustedes no tienen rabia pa' aguantarle este voltaje. Ustedes no son artistas, bájenle a su montaje. Yo dudo que como yo, majelo instrumentales. Porque yo soy rapero y ustedes son personajes. Recorre por mis venas porque esas son mis raíces. Yo campeando el go, te de polvo pa' sus narices. Con mi letra hago que la mente se te flice. Si la luna estuviera en la tierra, le formé un eclipse. ¿Qué rapero de qué? Con esos te nos marea. Usted no me da nota, mamá, huevo, no tripea. Con un flow de tu pata, tu cuero me vaquea. Si le paso por hoy, lo sin pesa, lo metido, vea. Yo lo hago por respeto, pa' que lo bailen mis tataranietos. Tengo par de años en esto y a toditos se los meto. Soy la mandaria que va a romper de concreto. Demagogo, te sé quieto, se lo estoy metiendo seco. Se están guiando de muñeco. KP el do, que bajamos con flow. Estamos ready for the million, no nos hace falta el code. Suelta el show, esto es rano de embo. La gotorra de raps, el real de Callegón. KP el do, que bajamos con flow. Estamos ready for the million, no nos hace falta el code. Suelta el show, esto es rano de embo. La gotorra de raps, el real de Callegón. Yo, el malandro, millones, millones. Quis faraona, el profe la para, veamos la leyenda. Yo y el over, Roscoe, la nueva ley, ajo del fenómeno. Doble S.A. Music, que es lo que tú dices, maestro 19. La gente que está apoyando de aquel lado del charco. El Bulillo, Cabo Almerchón, la comadre. Quis faraona, ring round music, yeah. Dominican in the city. Callegón, música de rally show, lainventible.net.